¿Qué es el crimen organizado? En el mensaje, también se menciona al alcalde Mauricio Fernández y está firmado por un presunto líder de la delincuencia organizada. Apenas el mediodía del martes, Fernández designó como director de la Policía de San Pedro a Juan de los Reyes González Martínez y a Jesús Alfredo Ortiz García como titular de tránsito. La ejecución fue cometida alrededor de las 19 horas, en la rotonda de Calzada del Valle y Calzada San Pedro en la Colonia del Valle, donde el agente estaba estacionado en la patrulla 632 bajo un puente peatonal. Compañeros del fallecido, identificado como José Antonio Coronado Ábrego de 38 años, manifestaron que estaba asignado a la vigilancia de ese crucero, donde se registran frecuentemente accidentes automovilísticos. Tras la ejecución, las autoridades anpetrinas implementaron filtros de seguridad en las salidas hacia Monterrey, principalmente en Morones Prieto y Lázaro Cárdenas, pero no ubicaron el vehículo de los atacantes. A la zona también llegaron agentes de la Policía Ministerial y un convoy del Ejército, mientras que un helicóptero de seguridad pública estatal sobrevoló varios sectores hasta los límites con Monterrey. Grupo Reforma Grupo Reforma